¿Cuánto primero? ¿Yo primero primero? ¿La abrimos? Primero uno, luego otro, y luego otro. Prenda atrás el tuyo. Atrás está el tuyo. Aca. ¿Quieres hacer, Bernardo? ¿Quieres hacerle este primero? A ver a mí. ¿No tiene? ¿No tiene? O la deja en la última. ¿Sí? ¿Ya? Ojo. ¡Oh! ¡Luces! ¡Otra luz! ¡Otra! ¡Otra luz! ¡Abrelo! ¡Tienes que abrirlo! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Si puedo! ¡Ok! ¡Wow! ¿Qué? Hay otra. ¿Qué es? Un perrito. ¡Gatos! ¡Gatos! ¡Mami! ¡Corro! ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Cacetines! ¡Guantes! ¡Guau! ¡Cacetines! Todos los vamos a comprar. Adrián. Adrián, chiquito, si quieres trae una bolsa para que vayas metiendo todo. ¿Y lo sientes? ¿Esto se me quedan? ¿Esto se me quedan? ¡Sí! Si no te quedan a ti, me quedan a mí. A mí me quedan las dulces. ¿Esto? ¿Esto te queda? Sí. ¡Regadino! ¡Pues! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡Pues! ¿Dónde te quedan las dulces? ¡Mandé! ¡Urra! ¡Mandé! ¡La siguiente! ¡Papito! ¡La siguiente! ¡La siguiente! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¡No me quedas! ¡Papá! No, no, no te va a darlo. No, no te va a darlo. Ok. Para que no crean que esto se aportó. Si, porque no lo van a tirar por el rojo. Amyn, no, no vamos a esto. Ahí podemos estimar a menos. ¿Lo que hará también el tachetín? ¿Lo que hará también tachetín? Sí, gracias. ¿O qué? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuál es la siguiente? Betito no ha abierto ninguna. Ni abrí. Oh, sí. Oh, está bien. ¿Ves a entrar desde pequeño? ¿Un iPhone? No. ¿Viste Betito? ¿Es un speaker? A ver, a ver, a ver. Oh, sí, es un speaker. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? Para música. Ay, bien chiquito. Tienes música en el cuarto y la pones ahí. En tu teléfono. ¡Pues no habla! ¿Te gusta? Sí, me gusta, sí. ¿Por qué no habla? Porque tienes que conectarlo al teléfono primero. ¿Habieras puesto música ahorita? Sí. ¿Está cargado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Está cargado? Ah, ya me imagino que sí. La mercada de Conto Exo. ¡Se llama Alexa! No, no es Alexa. ¿Las dicen nuevas a fiesta también? Sí, a ver. ¿Loco tiene muchos regalos? ¿Dónde está mi otra? ¿Mira? Dice, mirad de pequeños. ¿Qué primero mira? ¿Tres? ¿Yo? ¡Ahora April! ¿Eso es el horno de April? ¡Abranla! 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 ¡Ok, ella no pudo ver. ¡Rómpelo! ¡Ya! ¡Wow! ¡Yay! ¡Eso es lo que siempre quería! A ver, aquí, 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 aquí. A favor de su ropa cochila, ¿no? Ajá. Del otro lado, ¿ya? ¿Dónde está siempre? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¡Bacuda! ¡Bacuda! ¡Rótela! ¡Con su mano! ¡Rótela! 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 ¡Wow! 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 ¡Se ha marcado! ¡Ahora Brenda! ¿Habió a mí la pelucha? ¿Verdad? No, tú no. Ahora es cualquiera. Míretela, ayúte acá. ¡Ten! Ahora sí creo que va a ponerle a ver si me lo haré. Pero mira, pero mira la cámara. Mira la cámara Brenda. ¡Qué bonita es la cámara! ¡Ay mira! ¡Mira! ¡Qué bonita! Ok, mira ¿Qué es? Es la curena de todos, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Ya sabía! Ok, yo siempre pedía un dulce Mirá qué bonita chamada ¡Está calcita! ¡Está calcita! Ami, voy a pedir este Creo que... ¿Qué son chispas? ¿Un carrito? ¿Un carrito? Es un carro Un rompecabezas Un rompecabezas No quieres Es un carro Me voy a comer mis dulces A ver ¿Hoy es de Lego? No No ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! ¿Puedes un nombre? ¿Sí? ¿Puedes un nombre? ¿Puedes un nombre? ¿Puedes un nombre? ¿Puedes un poco? 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 Trata de conectarlo, ¿no quieres? Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Mmm! ¿Te gusta? ¿Es de pila, eh? Sí Pues sí, le tienes que poner la etiquetita a un... ¡Ya está! Con la heredera 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 ¿Puedes un poco? ¿Puedes un poco? ¿Puedes un poco? ¿Puedes ver? ¡Gues, gues, gues, gues! ¡Gues, gues, gues, gues! ¡Gues, gues, gues! ¡Oh! ¡Ey, jude! ¡Sek! ¡Escó que el video! ¿Cómo se llama? Earbuds ¡Está bien la luz! ¿Dó? Sí, vi paras ¡Ahhh! ¡Oh, ya subió el camino con el F! ¿Ya tienes tus speakers? Sí, sí. ¡Ahhh! Ahora Ibra! ¿No? ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Brenda no ha hecho ninguno! ¿Yo sí? ¿Sí? ¿No lo hice? ¿No lo he hecho? ¿Tú ya lo he hecho dos? ¿Qué? ¿Abra? ¿Y Brenda? ¿Abra otro? ¿Habrá otro, Brenda? ¡Venga, a ver! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Cuál quién? ¡Bárralos! ¿Qué? ¿Vale? ¡Bárralos! ¿Vale? ¿Ah, vés? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Quéoo! ¡Doseerel! ¡Barbín está! hay un macerene y un marker el otro que es? el otro que es? para colorear? este es para colorear este es para colorear que bonita los buenos dibujos si si quedan bien bonitos se dice como pintarlos o solo tu lo haces de lápiz que ellos no son de cera si son son ropa ropa es que ya no eres niña para juguetes ah ya si ah? ah ya si el vanidoso no le dieron juguetes el que quería ropa nema muestra que es esto wow ya pegué ya ve si no tenias su pantalón no sabia que era con a ver si esta bonito a ver si esta bonito una sudadera mami 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 vende aqui otra vez otra vez o mas aks ay te huele algo que bonito que bonito oye 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 dos uno para un pan y otro para este es el pan mami esta viendo la brisa esta viendo la brisa esta viendo la brisa esta viendo la brisa vamos a hacer esto quieres que lo siga todo si ooo wow esto es especial es especial que esta 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 la 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 ¿Quién lo hizo? Brenda. Se le puso los nombres de todos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? A ver, venimos. ¿Quién lo hizo? ¿Viste? ¿No se fue bien? Ropa, botas, camara. ¿Quién se queda? Si no, ¿qué va? Si no, yo. ¿Quién se queda? ¡Guau, qué bonito! ¿Amá? ¿Amá se puede? ¿Amá no está bien? ¿Amá no está bien? ¡Oye! 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 ¿Una vez? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Oye, aquí tenemos uno! ¿Pero otro para él? Para él. ¿Qué es? ¿Qué me gusta? ¿Qué bonitas? ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!